Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo que tengo hoy es un poquito más corto, pero súper informativo. Y es sobre los micronutrientes que nos ayudan a potenciar los resultados, el esfuerzo que hacemos en nuestra alimentación y en nuestro entrenamiento. Porque si bien a todos nos cae bien un multivitamínico, las personas que somos súper activas necesitamos ciertos micronutrientes en más cantidad de las estándares. Entonces hoy les voy a dar cuáles son los esenciales, los que no deben faltar para que tu rendimiento, tu recuperación y tu salud en general esté en óptimo estado. Primero la vitamina C. Y la vitamina C hace mucho más por tu cuerpo que sencillamente protegerte de la gripe y el resfriado. La vitamina C es un potente antioxidante, ayuda a proteger tus células y combate los radicales libres. Los radicales libres te envejecen y te enferman. Entonces la vitamina C es de vital importancia, sobre todo las personas que llevan un entrenamiento constante. Al mismo tiempo también la vitamina C ayuda a mejorar la apariencia y la elasticidad de la piel, ayuda a regenerar colágeno y también es precursora de la L-carnitina. Y la L-carnitina ayuda a quemar grasa, te ayuda en la oxidación de grasa, en el transporte de la grasa y a que se convierta en fuente de energía, ayuda a llevarla a la mitocondria. Entonces la vitamina C es fenomenal, tanto para el cuerpo como para tu salud, porque además te protege el sistema inmunológico, ayuda a cuidarte de las enfermedades y todos los demás beneficios. Mejorar la piel, quemar grasa y mantenerte bien saludable. Así que trata de incluirla en tu alimentación porque tu cuerpo no sintetiza, no produce vitamina C y tampoco la reserva. Utiliza la que le vas dando. Es una vitamina hidrosoluble. Lo que quiere decir que cualquier exceso que tu cuerpo no utilice, lo vas a eliminar, no te va a causar un daño. Yo les recomiendo que además de llevar una dieta rica en vitamina C, suplementen. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina C? Pues todos los cítricos, la naranja, la toronja, el limón, las fresas, el pimentón. El pimentón es buenísimo. Un pimentón contiene un 300% de los requerimientos diarios de vitamina C. Es decir, tres veces la dosis que necesitas en un día. Entonces es fenomenal. El rojo es el más saludable de todos. La piña, las coles de Bruselas también contienen dosis de vitamina C. ¿Cuánto tomar en suplemento? Puedes tomar entre 500 y 2000 miligramos. Yo generalmente consumo 1000 miligramos de vitamina C al día más los alimentos altos en este. Y las cremas, los serums para la cara, todo vitamina C, buenísimo para combatir el envejecimiento prematuro. Vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble. Es decir, que para su absorción se necesita la presencia de grasa. La vitamina D puede ser sintetizada por tu cuerpo con la presencia de la luz solar. Pero la dieta tampoco es exponernos demasiado al sol porque sabemos también que eso tiene sus riesgos, ¿no? Y para que tenga buen efecto esa síntesis de vitamina D con el sol tiene que estar sin protección solar. Entonces, no. Ahora, lo podemos obtener en la dieta y lo podemos obtener en suplementos. ¿Por qué es importante la vitamina D? Porque ella, además de junto al calcio, ayudarte a proteger los huesos, es un gran aliado para el sistema inmunológico. Y también se ha comprobado que la ingesta de vitamina D ayuda a mejorar sensibilidad a la insulina, mejora el funcionamiento de la insulina. Entonces, eso es buenísimo para prevenir diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y mejorar composición corporal. La más potente es la vitamina D3. Entonces, un buen suplemento de vitamina D3 es genial. Yo consumo uno que tiene 5.000 IU. Hay otros que tienen 400, que tienen 1.000, pero hoy en día la tendencia es buscar el que tiene la mayor cantidad de IU, que es el de 5.000, que es fenomenal. ¿Qué alimentos contienen vitamina D? El salmón, las sardinas, varios pescados, el huevo, la yema del huevo. Por eso es importante que cuando vayan a comer huevitos revueltos, consuman, aunque sea una yema, una yema por cada dos claras. Entonces, yo, por ejemplo, si me voy a hacer un huevito revuelto o me voy a comer unos huevos fritos estrellados, me como una yema y me como tres o cuatro claras. Entonces, no le tengan miedo a los amarillos. Los hombres se comen dos. Incluso tú, si eres mujer, te puedes comer dos al día. El tema de controlar la yema es más por una cuestión de calorías. Un huevo completo tiene 72 calorías, una clara tiene 17 calorías. Entonces, obviamente, puedes consumir mayor cantidad de comida cuando consumes claras que cuando consumes la yema completa, el huevo completo. Entonces, por eso es que se combina una o dos yemas con tres, cuatro, hasta cinco claras porque las claras realmente son bajas en calorías y una buena fuente de proteína. Entonces, incluye el huevo completo en tu dieta porque es buenísimo, es una de las fuentes más económicas de vitamina D que vas a conseguir en tu alimentación. Y una fuente vegetal de vitamina D pueden ser los hongos variados. Pero bueno, trata de incluir estos alimentos y la suplementación es importantísima. Hay estudios ahorita vinculando la prevención del cáncer con este tipo de vitaminas. Así que, miren, búsquenla y se la toman diariamente. Con todo lo que les voy a mencionar, el efecto viene a largo plazo con el uso constante de estas vitaminas y estos minerales. No es una cosa de que me lo tomes un mes y ya. No, tiene que estar en tu dieta diaria, en tu rutina diaria por mucho tiempo para que realmente tengas esos efectos protectores que te aportan estos micronutrientes. Yo estoy moviendo demasiado las manos hoy, o sea, más de lo normal porque yo las muevo mucho, pero hoy ya estoy como un poquito excedida. El calcio es el mineral más abundante dentro de tu organismo y es bien importante que consumas la cantidad adecuada, sobre todo si eres una persona activa porque si no consumes suficiente y además estás haciendo ejercicio intenso, tu cuerpo le va a robar calcio a los huesos para soportar este entrenamiento intenso y a la larga, vas a tener una pérdida de densidad ósea e incluso a largo plazo osteoporosis. Entonces, es bien importante cuidar esto. El calcio también actúa como un electrolito, ayuda a la contracción muscular, ayuda a regular el ritmo cardíaco y presión arterial. Ahora, no quiero que brinquen a la conclusión de que, ah, bueno, calcio es igual a leche a lácteos. No necesariamente porque aún cuando los lácteos contienen una gran concentración de calcio, la calidad de su absorción no es tan alta. No es la mejor fuente de calcio que ustedes pueden consumir. Hay fuentes vegetales de calcio que son de excelentísima calidad. Excelentísima. ¿Esa palabra se puede utilizar? No, yo la voy a utilizar porque es que es así como importante. Excelentísima. Las semillas de chía, las semillas de ajonjolí, las sardinas son una fuente grandísima de calcio. Las lentejas, los frijoles, el brócoli. Si se van a inclinar por los lácteos procuren entonces que sea yogur griego que es uno de los lácteos que más me gusta porque contiene menos lactosa, mejora las digestiones, de mejor calidad y si puede ser con vacas que fueron alimentadas exclusivamente con pasto pues muchísimo mejor. Tienen que entender una cosa. A ver, no es que yo tenga algo en contra de la leche y de los quesos. No. Pero hay unos de mejor calidad y hay unos los que más se consiguen no son de la mejor calidad. La leche descremada por ejemplo mucha gente la toma como si fuera agua porque es descremada. Sí, pero la leche tiene azúcar que es lactosa y altamente insulogénica te va a disparar los niveles de insulina. Entonces, si tú controlas bien la cantidad y tú estás contando macros y te cabe pues puede salirte con la tuya pero realmente si eres como yo que lleva más que la mayor parte del tiempo una dieta intuitiva y te gusta más bien cuidar la calidad de los alimentos porque controlas mejor el ambiente hormonal dentro de ti porque es como sabemos para quemar grasa no es nada más una cuestión de calorías sino también de mejorar nuestro equilibrio y nuestro ambiente hormonal la leche no va a ser una de tus mejores aliadas a la hora de rebajar. Si tú metes rebajar la leche y los quesos además que los quesos tienen concentraciones altas de sodio, grasa, más la lactosa. Por eso es que yo me inclino hacia lácteos que contienen menos cantidad de lactosa como son el yogur griego de vez en cuando un poco de queso feta pero los lácteos en mi dieta son realmente mínimos. Además que una gran parte de la población no tolera bien la lactosa te cuesta digerirlo y como sabes si te cuesta digerir la lactosa porque te sientes inflamado te dan gases retienes líquido te cuesta estás estancado con la pérdida de peso esos son ciertos como indicios de que quizás la lactosa te está afectando. Entonces bueno no es que los lácteos son más lindos no los voy a consumir nunca no pero con mucha moderación y no en tu dieta diaria si tú estás buscando perder grasa y mejorar composición corporal. Como les digo cada cuerpo es un universo de repente tú tienes un metabolismo súper acelerado entrenas súper intenso y te encantan los lácteos y los incluyes dentro de tu dieta caben en tus macronutrientes y bueno te va bien perfecto pero vemos muchas personas que nos sentimos mejor a nivel físico de composición corporal y a nivel anímico cuando eliminamos la lactosa de la dieta entonces bueno tú tienes que aprender a conocer tu cuerpo ver qué es lo que funciona para ti mi conclusión con todo esto es que no asocien el calcio solamente con los lácteos hay muchas otras fuentes de calcio importantes y buenas distintas a los lácteos otra cosa que a veces genera dudas me dicen Sasha pero si tú no tomas leche la whey protein viene de la leche la proteína lactocérica proteína de suero sí pero es que no todo en la leche es malo a ver la whey protein es proteína de suero que se aísla de la leche la nuestra además se hidrolisa la hacen aún mucho más pura y no tiene nada de lactosa cero lactosa no tiene nada de grasa es la proteína totalmente aislada entonces no vas a tener esos efectos que tienes cuando consumes leche además que mi proteína viene de vacas que fueron alimentadas exclusivamente con pasto y esto la hace de muchísima mejor calidad tiene una concentración de clá ácido linoleico conjugado más alta y esto es un ácido graso buenísimo para mejorar composición corporal perder grasa abdominal incrementar masa muscular y cuando viene de vacas que fueron alimentadas exclusivamente con pasto pues también son vacas que no fueron tratadas ni con antibióticos ni con hormonas entonces por eso es que yo la recomiendo la utilizo y por eso es que la hice porque es de excelente calidad para suplementar con calcio se recomiendan entre 500 y 600 miligramos con las comidas o entre comidas puede ser una o dos veces al día lo importante es que lo tomes solo y no acompañado de otros micronutrientes como es el magnesio que se los voy a recomendar más adelante porque entonces inhibe su absorción bueno no nos desvíemos mucho del tema vamos al siguiente micronutriente y es el hierro el hierro está asociado directamente a los glóbulos rojos a llevar oxígeno a las células el hierro además ayuda a regenerar el ATP en las células musculares que permiten la contracción muscular es decir el ATP es como la moneda de intercambio energético dentro de tu cuerpo es energía pura entonces mientras más intenso entrenes más rápida necesitas que sea esa regeneración de ATP y más eficiente si estás consumiendo la cantidad de hierro adecuada pues este proceso va a ser muchísimo mejor y más rápido las mujeres necesitamos más hierro que los hombres sobre todo en esos momentos del mes en los que sangramos y perdemos hierro uno de los principales indicios de que tienes una deficiencia de hierro es que empiezas a tener como una disminución en la función cerebral te sientes como agotado como una nublina mental medio depre cansado cuando te sientas así entonces revisa bien en tu dieta y alimentos altos en hierro y si no suplementa necesitas al menos 18 miligramos de hierro puede ser con el suplemento o con la comida algunos alimentos que te aportan hierro proteínas animales la carne de res el pavo el pollo la espinaca y el tempeh que es un tipo de soya fermentada ya saben mi opinión sobre la soya solo recomiendo que consuman soya que sea fermentada orgánica no consuman carne de soya leche de soya toda esta soya que es no fermentada porque puede contener antinutrientes afectan a tiroides pueden afectar a largo plazo tu metabolismo está relacionado ligado a ciertos tipos de cáncer entonces es mejor que con la soya tengan cuidado que sea soya fermentada orgánica dentro de eso están el tempeh el miso algunos tipos de tofu quedan dos minerales que son de mis preferidos y uno es el magnesio el magnesio es muy difícil conseguir las dosis completas a través de la alimentación por eso la suplementación puede ayudar muchísimo el magnesio al igual que el calcio ayuda a mejorar la densidad ósea pero no solamente eso el magnesio también ayuda a mejorar sensibilidad a la insulina y también puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol que es la hormona del estrés también ayuda a mejorar la calidad del sueño entonces es un mineral que en mi dieta nunca falta ni cuando no estaba embarazada ni embarazada ni ahorita que estoy amamantando todas estas cosas que les estoy mencionando el día de hoy se pueden tomar durante la lactancia se recomiendan 300 miligramos de magnesio en suplemento idealmente en la noche antes de dormir sin tomarlo junto con el calcio porque ya saben ellos se cancelan el uno al otro o sea interfieren en la absorción y si bueno si lo quieren obtener a través de la dieta pues algunos pescados blancos la fibra de avena o oat bran no sé exactamente cuál es la traducción en el español pero es como una fibra de avena y el buckwheat trigo sarraceno pero como les digo con el magnesio es mejor suplementar y así te quitas esa preocupación de la cabeza de que es muy difícil obtener la dosis completa solamente con comida todos los días el zinc el zinc es buenísimo también ayuda al igual que el hierro a la producción de la hemoglobina ayuda también a la regeneración celular tiene un efecto directo sobre tus hormonas ayuda a mejorar tu ambiente hormonal ayuda a mejorar estas hormonas que te ayudan con el aumento de masa muscular te ayuda a la larga a mejorar composición corporal porque te mantiene los niveles de testosterona en un estado óptimo no es que te lo eleva por encima ni nada sino que te ayuda a que estés dentro de los rangos normales con el uso constante obviamente siempre van a haber otros factores que intervienen pero es una de las propiedades que se le asignan a este mineral también es un antioxidante que te ayuda a combatir radicales libres te ayuda con la recuperación luego de un entrenamiento es genial se recomiendan aproximadamente entre 20 y 30 miligramos de zinc ahora ¿cómo me tomo yo el zinc? me lo tomo junto con el magnesio en la noche antes de dormir con el estómago vacío es decir que si yo cené no sé a las 9 me lo tomo a las 11 justo antes de dormir yo tomo un suplemento que se llama ZMA que es zinc magnesio y vitamina B6 es buenísimo tiene las dosis adecuadas es genial para las personas sobre todo que hacemos mucho ejercicio te ayuda a mejorar la calidad del sueño en la noche lo poquito o mucho que vayas a dormir va a ser un sueño más reparador te ayuda a sentirte muchísimo mejor sobre todo luego de un entrenamiento fuerte te ayuda a mejorar los niveles de hormonas de crecimiento que segregas durante el sueño mejora tus niveles de testosterona en fin para mí es un suplemento genial en la lactancia se puede consumir ya hice como una investigación al respecto y yo me lo estoy tomando y siento que aunque estoy durmiendo interrumpido por la bebé que me despierto cada tres horas duermo mejor me levanto más descansada entonces se los recomiendo esos son para mí los micronutrientes que no deben faltar micronutrientes son las vitaminas los minerales macronutrientes son proteínas carbohidratos y grasas que ya yo les he hecho videos sobre eso tengo uno de proteína tengo uno de carbohidratos y tengo uno de grasa hay dos por allí que les quiero mencionar y es el cromo y el selenio el cromo para personas que tienen una poca tolerancia a carbohidratos que tienen problemas con los niveles de insulina pues cuando tú tomas 200 mcg de cromo media hora antes de esta comida que va a contener el carbohidrato pues vas a mejorar los niveles de glucosa en sangre y por ende los de insulina no es que te va a bloquear el carbohidrato sino que te ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y el selenio yo ahorita estoy tomando selenio nunca antes había tomado así como que aparte de un ultimitamínico el selenio pero ahorita sí y ayuda a mejorar la función de la tiroides no es un medicamento para la tiroides no es un suplemento fuerte que te va a estimular la tiroides pero ayuda a mejorar el funcionamiento sobre todo cuando estás en esta época posparto que la tiroides se puede ver un poquito afectada entonces este mineral también puede ayudarte si estás en la misma posición que yo ahora recuerden que todas estas cositas que les mencioné son suplementos es decir que no sustituyen una buena alimentación si ustedes comen súper variado nutritivo saludable natural no es que necesitan a juro suplementar con vitaminas minerales antioxidantes aminoácidos etcétera pero ellos te dan un empujoncito y una ayudadita cuando tú estás cuidando bien tu alimentación y estás haciendo ejercicio te dan como una ventaja ¿no? entonces tómenlo en cuenta si quieren estos no son obligaciones son solo recomendaciones y bueno mis amores eso fue todo por hoy estén pendientes del próximo vídeo que va a ser de preguntas y respuestas ya he reunido varias allí de ustedes porque no me gusta que se me acumulen entonces les voy a dejar ese videíto próximamente igual déjenme sus comentarios abajo siganme escribiendo dudas que yo las voy guardando haciendo captura de pantallas para futuros vídeos espero que tengan un día rico divertido relajado les mando un besote los quiero y nos vemos en el próximo vídeo bye